Me gustó mucho la introducción que hizo el guionista. Fue un material necesario para poder introducirnos a la película. Una persona sumamente preparada, intelectual y con información de primera mano. Él como editor de los libros, pues creo que nos acercó también a esta perspectiva que tal vez muchos desconocíamos. Fue un documental bastante entretenido. Era un caso que ya conocía, sin embargo la profundidad con la que tocó el caso es muy interesante. Fue un poquito más enfocado a las dudas que generó su desaparición. Deja muchas más dudas que respuestas. Siento que es una investigación realmente interesante. De Pachita, pues sabemos que es un personaje importante que Jacobo Greenberg estuvo involucrado. Creo que el doctor Greenberg hizo su gran aportación y es parte de su legado dejar el misterio de su desaparición, de sus textos inconclusos. Pues considero que haberlo puesto en este documental fue muy importante para darnos otra apertura del seguimiento de por qué la desaparición de Jacobo Greenberg.